¡Hola a todos! El título de este vídeo es casualidad o obsolescencia programada porque muchas veces ya no tenemos que pensar si es que solamente ha sido una casualidad o que curiosamente cuando el lavavajillas tiene dos años y un mes el mismo tiene la primera avería. Ya digo que a veces ver cómo han calculado las cosas para que se rompan pues parece un poco complicado pero bueno ya da que pensar. El lavavajilla tiene un problema que cuando vamos a abrir la puerta la misma pues se cae, como podéis observar. No se ve muy bien ya que está todo por en medio pero ya digo, la puerta se cae. El problema, desmontando el lateral, ahora se me ha soltado la tapa ya que no quería que pasara, esto lo tengo a medio reparar como estáis viendo. Pues nada, esto lo tenéis montado de esta manera, este es el lavavajillas panelable que ya os mostré hace dos años y un mes que está en casa y nada, el mismo, ya digo, la puerta se cae, he quitado el lateral y lo que tiene suelta es una de las dos cuerdas de los laterales. La misma inicialmente parece como si se hubiera partido pero bueno, lo que realmente se ha partido es la pieza de soporte, quitando esta tapa lateral con un tornillo que tenemos aquí, sacamos la tapa y podemos acceder al interior. Lo que tenemos en el interior es un muelle, tensor de la cuerda, esta otra es una que yo he añadido, ya la estoy, como he comentado, a mitad de reparación. Pues el muelle con la cuerda, la cuerda va sujeta a esta pieza de plástico que la verdad es que la calidad de la pieza de plástico pues deja bastante que desear. Es una pieza que se podría haber hecho de muchísima mejor calidad, se ha hecho de una calidad bastante pésima, la misma está rajada y en el momento que se ha ralletado, se ha rajado, la pieza va enganchada aquí con el muelle, ha soltado la cuerda y la tapa ha procedido a caerse en la puerta del lavavajillas. Pues nada, estoy a mitad de la reparación, lo que he decidido es ponerle la cuerda, la típica, en este caso tenía un trozo que me había sobrado de un tendedero, he sujetado la misma, voy a ponerle una abrida para que el nudo que le he hecho no se mueva y procederé a sujetar la cuerda en el otro extremo. Ya digo, es una casualidad que el lavavajillas con dos años y un mes, pues ya comience con problemas, un problema que realmente no es serio, pero bueno, ya empezamos con un problema que no tocaría que tuviéramos si la calidad de los componentes que se utilizaran fuera la adecuada. He trenzado la cuerda en el muelle, le he puesto una abrida para que la cuerda no se suelte ya que son cuerdas aceradas y las mismas pues tienden a patinar, pueden tender a soltarse. Y ahora lo que se haré es soltar la otra pieza que va en el otro lateral, soltar la cuerda que va pasada a través de dicha pieza y realizar un nudo en el otro extremo. La cuerda yo inicialmente me las daba muy contento de tribo de poder soltar, pero ya veo que la misma va a tener que atarse, ya que va pasada a través de la pieza, está pegada a la pieza que engancha en la puerta. Voy a mirar de completar la misma y vemos cómo quedaría la reparación. Después de evaluar diferentes opciones, ya que la pieza que va sujeta a la puerta no se puede sacar la cuerda de la misma, la cuerda va soldada con el plástico, va pegada, por lo tanto hay que romper la pieza. Otra de las opciones que tendría sería la de taladrar la pieza, realizar un agujero y pasar la cuerda de recambio a través de la misma. La opción que ha adoptado, que no sé si será la definitiva o será la buena, pero bueno, es la opción que ya digo que voy a adoptar, ha sido la de tomar una medida aproximada de donde iría enganchar a la cuerda, dejarle un par de centímetros menos a fin de que el muelle esté estirado. He realizado un nudo a la propia cuerda y lo engancharé en el garfio metálico de la puerta. Para evitar que se sobrecaliente el plástico y que se pueda romper con facilidad, lo que haré será colocarle un trozo de tubo termo retráctil en el extremo, envolviendo la parte del gancho y de esa manera intentar minimizar una parte, el calor producido por la pieza metálica, el calor producido por el interior. Voy a utilizar, ya digo, un trozo de tubo termo retráctil. Mediremos el mismo, o mire el mismo, más o menos, a una medida que pueda quedar envuelto todo el garfio. Caliento el mismo. Ya está prácticamente. Y ahí lo tenemos adaptada a la forma del garfio. Coloco una briga. En el nudo que he realizado en el cable. Con la cuerda, mejor dicho. Colocaré una briga. Ya he dicho que es una cuerda de tipo acerado y la misma puede soltarse con relativa facilidad. Con la briga aseguraremos que la cuerda no se va a soltar. Quedamos el extremo de la misma, solamente para que no se deshilache. Cortamos la briga. Y ahora solamente queda con paciencia el ir estirando el muelle hasta conseguir enganchar la cuerda en su habitáculo. La cuerda básicamente va a quedar enganchada de esta manera. Y ya digo, hay que darle la forma. Ya estaba poniendo la pieza al revés. Ahí la tenemos. Se nos ha soltado, cosas que suelen pasar. Pero bueno. Son reparaciones más que nada improvisadas que nos pueden sacar un poco del paso. Y ahora únicamente es estirar un poquito. Y ahí estaría. Ya tenemos enganchada nuestra puerta. Vamos a probar la misma. A ver si aguanta. Inicialmente, parece que su función la va a realizar adecuadamente. La puerta no se va a caer, como estaba pasando. Si la dejamos, se aguanta como estaba sucediendo inicialmente. El termorratáctil habrá que retocarlo un poco. A ver si puedo conseguir introducir un trozo más grande y poder mayor superficie y quedará mucho más aislado. Tal como veis, queda un pelín corto. A ver cada cara un poco el mismo. Poner un pedazo más largo. A fin de que evite el calor que pueda producir la puerta. Que dicho calor no nos queme la cuerda. Pues nada, una pequeña reparación de tipo casero. Tampoco no me he querido esmerar demasiado con el vídeo porque tampoco no había para hacerlo. No es una reparación estándar, sino una reparación más bien casera. Pero nada, espero que os sirva de ayuda, que os sea de utilidad y ante un problema similar, pues nada, que sepáis o tengáis un poquito de idea de lo que se pueda hacer. Y más que nada, una pequeña queja sobre el tema de la osolescencia programada. No es normal que una máquina con dos años y un mes ya tenga su primer problema. Un saludo y que sigáis viendo los vídeos repara tú mismo.